Farolita de tu calle Veleta de mi alegría Veleta de mi alegría Con los ojitos cerrados a oscuras yo llegaría Con los ojitos cerrados a oscuras yo llegaría A oscuras yo llegaría a la puerta de tu casa Aunque sé que ya no está Maldito quien corta el tallo de un cariño de verdad Hay caminito empedrado que ahora recorro a sola Que ahora recorro a sola Hay caminito empedrado que ahora recorro a sola Hay caminito empedrado que ahora recorro a sola Porque tú ya no me esperas a la luz de la farola Porque tú ya no me esperas a la luz de la farola A la luz de la farola Hoy volveré hasta tu casa Y aunque sé que ya no está Maldito quien corta el tallo de un cariño de verdad Cuando te fuiste apagaste la llama que me encendía La llama que me encendía Cuando te fuiste apagaste la llama que me encendía Y me dejaste a oscura Como una casa sombría Y me dejaste a oscura Como una casa sombría Como una casa sombría Hoy volveré hasta tu puerta Y aunque sé que ya no está Maldito quien corta el tallo de un cariño de verdad Música Hay calles del desengaño esquinas que nos citaban Esquinas que nos citaban Hay calles del desengaño esquinas que nos citaban Esquinas que nos citaban Esquinas que nos citaban Aún puede escucharse el eco de risas y de palabras Aún puede escucharse el eco de risas y de palabras De risas y de palabras Hoy volveré hasta tu casa Y aunque sé que ya no está Maldito quien corta el tallo de un cariño de verdad Música 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 Música